Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial te enseñaré a cómo dibujar o crear un diamante utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Abrimos el panel Capas y verificamos que esté seleccionada la capa Gema. Seleccionamos la herramienta Segmento de Línea, nos ubicamos sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Longitud, 180 píxeles. Ángulo, 12 grados. Ok. Abrimos el panel Transformar y ubicamos nuestro segmento de línea en las siguientes coordenadas. Eje X, 511.9667. Eje Y, 393. Aumentamos la cantidad de puntos de ancla de nuestro segmento de línea, dirigiéndonos a Objeto, Trazado, Añadir puntos de ancla. Activamos la herramienta Selección Directa y elegimos el punto de ancla ubicado en la parte central del trazado. Abrimos el panel Transformar. Eje X, 486. Eje Y, 385. Seleccionamos todos los puntos de ancla, dirigiéndonos a Seleccionar Todo. Activamos la herramienta Reflejo. Mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic sobre el punto de ancla ubicado a la derecha. Eje Vertical. Copiar. Volvemos a seleccionar todos los puntos de ancla, dirigiéndonos a Seleccionar Todo. Con la herramienta Reflejo aún activada, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic sobre el punto de ancla ubicado a la izquierda. Eje Horizontal. Copiar. Elegimos la herramienta Selección. Duplicamos y modificamos el tamaño de nuestro objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto Transformar Escala. Escala Uniforme 150. Copiar. Abrimos el panel Transformar. Eje Y, 525. Activamos la herramienta Segmento de Línea. Dibujamos cinco líneas, utilizando como referencia la ubicación de los puntos de ancla de la parte superior e inferior en el siguiente orden. Abrimos el panel Transformar y modificamos el tamaño del trazado central. Punto de referencia, superior central. Altura, 377. Mantenemos presionada la tecla Shift y creamos cuatro segmentos de línea, utilizando como referencia la ubicación del punto de ancla inferior del trazado central. Activamos la herramienta Selección directa y escogemos todos los puntos de ancla de la parte inferior de nuestro objeto. Centramos todos los puntos de ancla seleccionados en una misma ubicación, haciendo clic en Objeto, Trazado, Promediar, Eje, Ambos. OK. Elegimos la herramienta Selección. Seleccionamos todos los segmentos de trazado, haciendo clic en Seleccionar Todo. Abrimos el panel Color. Trazado, Ninguno. Activamos la herramienta Bote de Pintura Interactiva. Abrimos el panel Muestras y hacemos clic sobre la opción Mostrar vista de lista. Relleno, 000040. A continuación, con la herramienta Bote de Pintura Interactiva activada, pintamos las diversas áreas del diamante con un color distinto. Si presionamos la tecla direccional derecha, mientras tenemos activada la herramienta Bote de Pintura Interactiva, podremos seleccionar el siguiente color dentro del panel Muestras. Elegimos la herramienta Selección. Convertimos todas las áreas pintadas de nuestro objeto en elementos heritables, dirigiéndonos a Objeto, Expandir. Dentro de la ventana Expandir, verificamos que estén seleccionadas las opciones de Objeto, Relleno y Trazo. OK. Transformamos el conjunto de áreas pintadas en elementos individuales, haciendo clic en Objeto, Desagrupar. Repetimos la acción anterior. Objeto, Desagrupar. Abrimos el panel Capas. Duplicamos la capa Gema, haciendo clic en Opciones de panel, Duplicar, Gema. Cambiamos el nombre de la capa duplicada, Abrillos y desactivamos su visibilidad. Seleccionamos todas las partes de nuestro objeto, haciendo clic en Seleccionar, Todo. Abrimos el panel Degradado. Relleno, Base, A. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Elegimos la herramienta Selección y seleccionamos el área de la parte superior. Abrimos el panel Capas. Desplegamos el contenido de la capa Guías y activamos la visibilidad de la capa Guía 1. Seleccionamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado, de izquierda a derecha. Abrimos el panel Capas. Desactivamos la visibilidad de la capa Guía 1 y activamos la visibilidad de la capa Guía 2. Elegimos la herramienta Selección y seleccionamos el siguiente objeto. Abrimos el panel degradado. Relleno, Base, B. Seleccionamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado, de izquierda a derecha. Desactivamos la visibilidad de la capa Guía 2 y activamos la visibilidad de la capa Guía 3. Elegimos la herramienta Selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado, de izquierda a derecha. Desactivamos la visibilidad de la capa Guía 3 y activamos la visibilidad de la capa Guía 4. Elegimos la herramienta Selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado, de arriba hacia abajo. Desactivamos la visibilidad de la capa Guía 4 y activamos la capa Guía 5. Elegimos la selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado, de arriba hacia abajo. Desactivamos la visibilidad de la capa Guía 5 y activamos la visibilidad de la capa Guía 6. Seleccionamos y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta Degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de arriba hacia abajo. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 6 y activamos la visibilidad de la capa guía 7. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de izquierda a derecha. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 7 y activamos la visibilidad de la capa guía 8. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de abajo hacia arriba. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 8 y activamos la visibilidad de la capa guía 9. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el siguiente objeto. Activamos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de abajo hacia arriba. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 9. Bloqueamos la capa gema y activamos la visibilidad de la capa brillos. Elegimos la herramienta selección y eliminamos los siguientes objetos presionando la tecla suprimir. Seleccionamos la herramienta elipse, nos ubicamos sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Anchura 380. Altura 556. Ok. Abrimos el panel transformar y ubicamos nuestro objeto en las siguientes coordenadas. Punto de referencia, centro. Eje X, 776. Eje Y, 236. Creamos una copia de nuestro objeto y lo reubicamos en una posición distinta haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Distancia, 283. Ángulo, menos 146. Copiar. Abrimos el panel transformar. Desactivamos la opción restringir proporciones de altura y anchura. Anchura, 37. Rotar, 58. Activamos la herramienta selección y seleccionamos la elipse de la derecha. Abrimos el panel transformar. Rotar, 65. Con la herramienta selección aún activada, mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos todos los objetos de la parte superior. Abrimos el panel buscatrazos. Modos de forma, menos frente. Convertimos el grupo de objeto seleccionado en elementos individuales haciendo clic en. Objeto, desagrupar. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a. Seleccionar, deseleccionar. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el objeto de la parte superior izquierda. Abrimos el panel degradado. Relleno, brillo, B. Seleccionamos el panel capas y activamos la visibilidad de la capa guía 10. Elegimos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de izquierda a derecha. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 95. Desactivamos la visibilidad de la capa guía 10 y activamos la visibilidad de la capa guía 11. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el objeto de la parte superior derecha. Abrimos el panel degradado. Relleno, brillo, A. Elegimos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de izquierda a derecha. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 50. Abrimos el panel capas y desactivamos la visibilidad de la capa guía 11. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el objeto de la parte izquierda. Abrimos el panel muestras. Relleno, FF, B3, B3. Activamos la herramienta selección directa y seleccionamos el punto de ancla de la parte superior derecha. Vértices, radio, 28. Con la herramienta selección directa aún activada, seleccionamos el punto de ancla inferior izquierda. Colocamos el punto de ancla seleccionado sobre el punto de ancla superior derecha. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 90. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el siguiente objeto. Abrimos el panel muestras. Relleno, FF, F5, F5. Aumentamos la cantidad de puntos de ancla del objeto seleccionado dirigiéndonos a objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Repetimos la acción anterior. Objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Activamos la herramienta eliminar punto de ancla. Borramos los siguientes puntos de ancla. Elegimos la herramienta selección directa y seleccionamos el ancla inferior izquierda. Abrimos el panel transformar. Eje X, 492. Eje Y, 449. Seleccionamos el ancla inferior derecha. Abrimos el panel transformar. Eje X, 590. Eje Y, 458. Con la herramienta selección directa aún activada, mantenemos presionada la tecla shift y seleccionamos ambos puntos de ancla. Vértices, radio, 35. Elegimos la herramienta selección. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 90. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el siguiente objeto. Abrimos el panel muestras. Relleno, FF, B5, B5. Seleccionamos la herramienta elipse, nos ubicamos sobre la mesa de trabajo y hacemos clic. Anchura, 266. Altura, 360. Ok. Activamos el panel transformar. Eje X, 758. Eje Y, 598. Rotar, 45. Elegimos la herramienta selección, mantenemos presionada la tecla shift y seleccionamos ambos objetos. Abrimos el panel buscatrazos. Modos de panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 50. Elegimos la herramienta selección y seleccionamos el objeto de la parte inferior izquierda. Abrimos el panel muestras. Relleno, FF, B3, B3. Aumentamos la cantidad de puntos de ancla de nuestro objeto seleccionado, dirigiéndonos a. Objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Repetimos la acción anterior. Objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Activamos la herramienta eliminar punto de ancla y descartamos los siguientes puntos. Elegimos la herramienta selección directa y seleccionamos el ancla inferior izquierda. Abrimos el panel transformar. Eje X, 509. Eje Y, 554. Con el punto de ancla aún seleccionado, nos dirigimos a la barra de control y hacemos clic en convertir puntos de ancla seleccionados en suavizado. Abrimos el panel capas y activamos la visibilidad de la capa guía 12. Escogemos la herramienta selección directa y ubicamos cada manejador en su correspondiente guía de referencia. Elegimos la herramienta selección y abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 70. Abrimos el panel capas, desactivamos la visibilidad de la capa guía 12 y activamos la visibilidad de la capa guía 13. Activamos la herramienta selección y seleccionamos el objeto de la parte inferior derecha. Aumentamos la cantidad de puntos de ancla de nuestro objeto seleccionado, dirigiéndonos a. Objeto, trazado, añadir puntos de ancla. Elegimos la herramienta selección directa y seleccionamos el ancla ubicado en la parte centro izquierda. Abrimos el panel transformar. Eje X, 746. Eje Y, 553. Vértices, radio, 73. Ok. Abrimos el panel muestras. Relleno, brillo, A. Elegimos la herramienta degradado y utilizamos las guías de referencia para crear el degradado de abajo hacia arriba. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 50. Abrimos el panel capas y dejamos activada solo la visibilidad de la capa fondo. Nos dirigimos a la barra de herramientas y hacemos clic sobre la opción relleno y trazo por defecto. Seleccionamos la herramienta rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 1240. Ok. Abrimos el panel muestras. Relleno, fondo. Trazo, ninguno. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en. Seleccionar, deseleccionar. Nos dirigimos nuevamente a la barra de herramientas y hacemos clic sobre la opción relleno y trazo por defecto. Seleccionamos la herramienta elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla alt y hacemos clic. Anchura y altura, 807. Ok. Abrimos el panel muestras. Trazo, ninguno. Relleno, brillo, T. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 50. Abrimos el panel capas. Bloqueamos la capa fondo, activamos la visibilidad de la capa destello B y la seleccionamos. Nos dirigimos una vez más a la barra de herramientas y hacemos clic sobre la opción relleno y trazo por defecto. Activamos la herramienta elipse y hacemos clic sobre la mesa de trabajo. Anchura y altura, 148. Ok. Elegimos la herramienta selección y abrimos el panel transformar. Eje X, 486. Eje Y, 441. Desplegamos el panel muestras. Relleno, brillo, T. Trazo, ninguno. Abrimos el panel transparencia. Modo de fusión, trama. Opacidad, 75. Abrimos el panel capas y desactivamos el bloqueo de la capa gema. Activamos la visibilidad de todas las capas, a excepción de la capa guías. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en Seleccionar, deseleccionar. Si quieres aprender a cómo crear un resplandor como este, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje, vía Instagram, a, en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon, desde un dólar mensual, o también puedes apoyarnos, presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos tus amigos. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego. ¡Gracias!